hola amigos mi nombre es adela y en este vídeo tutorial voy a enseñarles a tocar andar conmigo este es el primer tutorial que voy a hacer así que voy a hacerlo muy muy sencillo esperando que sea de ayuda para ustedes si tienen alguna duda me pueden escribir aquí abajito esta canción es andar conmigo de julieta venegas espero que les guste hay tanto que quiero contarte hay tanto que quiero saber de ti ya podemos empezar poco a poco cuéntame que te trae por aquí no te asustes de decirme la verdad eso nunca puede estar así tan mal yo también tengo secretos para darte y que sepas que ya no me sirven más hay tantos caminos por andar dime si tú quisieras andar conmigo oh oh cuéntame si quisieras andar conmigo oh oh dime si tú quisieras andar conmigo oh 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 yo Al principio hasta llegar el día de hoy Una historia tengo en mí para entregarte Una historia todavía sin final Podríamos decirnos cualquier cosa Incluso darnos para siempre un siempre en no Pero ahora frente a frente aquí sentados Vestejemos que la vida nos cruzó Hay tantos caminos por andar Dime si tú quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo